Saludamos a Antonio Castelo y Broker. ¿Cómo estás, Antonio? Muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Pues preparados para hacer balance de la semana en los mercados contigo, como todos los viernes. Una semana, Antonio, en la que las autoridades monetarias, los bancos centrales, han seguido ahí tratando de retrasar las perspectivas de bajadas de tipos de interés. Parece que lo van consiguiendo sin que las bolsas se resientan. Bien, este último puede que sea lo más importante, Samacro también avanzando en la buena dirección en términos de empleo, en términos de actividad, resultados, batiendo de forma amplia las expectativas y los tipos de interés que bajarán en el segundo semestre de 2024. Parece que poco más se puede pedir. ¿Qué cuerpo te deja estos últimos días en los mercados? Bueno, pues lo que tú dices, con este panorama nos sorprende que siga la tónica de fortaleza. Los índices bursátiles, ¿no? Los americanos, como bien habéis dicho en la presentación, han alcanzado nuevos máximos durante la semana. El S&P 500 acumula ya ganancias local de año por encima del 5%, mientras que Europa lo hace por encima del 4%. En el mercado se descuenta, además del cambio de ciclo monetario, un escenario base de un aterrizaje suave en 2024, que hasta ahora quizás se estimaba más para Estados Unidos. Pero me atrevería a decir que también se está ya estimando para Europa. La campaña de resultados transcurre razonablemente sin grandes sorpresas negativas, ni en resultados, ni con las guías. Y también me atrevería a decir que uno de los factores que más están favoreciendo la entrada de dinero en el mercado es la fortaleza de la economía norteamericana, en la que hemos visto, por ejemplo, un último dato de peticiones de subsidio de empleo, que refleja una continuidad de fortaleza en el mundo laboral muy importante. Y es interesante también ver que esta fortaleza de las bolsas está combinada con un movimiento de rentabilidades en los bonos a balza. Como podemos ver, vamos a ponerlo aquí, en el bono americano a 10 años, aquí lo tenemos, que vemos que en lo que va de año, porcentualmente ha subido un 8,35%. Y esto, pues lo vemos también en el bono alemán, en el boom, que en lo que va de año ha subido porcentualmente también algo más, un 15,47%, son movimientos porcentuales en términos de puntos. Bueno, es curioso que en el mercado, por una parte, uno se está pensando, esta subida lo denotan, que los tipos de interés no van a bajar tan rápidamente y tan pronto como se pensaba, pero a pesar de todo esto, bueno, se impone la idea de que la macro va mejor de lo que, o sea, está funcionando bien, en definitiva, va mejor de lo que se pensaba y esto de alguna forma está arrastrando el mercado. En el mercado de materias primas, lo más relevante de la semana ha sido que hemos vuelto a ver al Bren, pues cotizando por encima de los 80 dólares barril, lo tenemos aquí. Según Israel, rechazaba la posibilidad de que se produjera un alto al fuego con Hamas y, en cualquier caso, lo que vemos es que, bueno, que el enfrentamiento mantiene el barril sostenido, sostenido, ¿no?, lo que hace de contrapeso de una tenue demanda china y un dólar elevado, ¿no? Y, efectivamente, pues, bueno, también, por último, ver las divisas que, bueno, pues, si el dólar, digamos, que se mantiene con un cierto nivel de fortaleza, ¿no? Ya solo en torno al euro, sino, como vemos aquí en este gráfico también, el dólar índex en cuanto a una cesta de monedas. Bueno, apunte ese que hacías. Es interesante ver que esa fortaleza de bolsas se esté combinando, se esté combinando, se esté casando muy bien con rendimientos de bonos al alza. Por ahí puede que esté, teniendo efecto, ¿no?, esas palabras, esa dialéctica de los bancos centrales en calmar, en templar las expectativas del mercado en cuanto a los recortes en los tipos de interés. Bancos centrales que luchan contra la inflación, pero ¿qué ocurre? Que aquí parece que no llueve, ¿no?, a gusto de todos. Precios altos, culpables de buena parte de los males económicos de Occidente, y en China, al contrario, deflación vuelve a agravarse en el gigante asiático. ¿Qué implicaciones puede tener esto? Bueno, como casi siempre, Javier, la virtud está en el punto medio, ¿no? Un proceso deflacionario, que parece que puede estar ya viviendo China, es casi tan grave y preocupante como un proceso inflacionario. No es un capricho que los bancos centrales establezcan el nivel de inflación deseable entre el 1 y el 2%. A ver, como sabemos, un proceso deflacionario suele tener su origen en dos causas. La primera, la reducción de la demanda debido principalmente a una crisis económica, que es lo que estamos viendo realmente en China. Y, en segundo lugar, el exceso de oferta como consecuencia de una mejora en la productividad de las empresas o de una mayor competencia, que es algo que estamos viendo también en China, ¿no? Y es malo porque afecta negativamente a la economía, ya que desincentiva la demanda y, por tanto, disminuye los ingresos de las empresas. Esto hace que los precios bajen más y que los consumidores tiendan a esperar para hacer sus compras. ¿Por qué? Pues porque piensan que los precios pueden seguir bajando, ¿no? Entonces, una economía tan potente como la China, que tiene tantas relaciones con el resto del mundo, pues un proceso así puede ser muy complicado, ¿no? Bueno, ya sabes que con mucha frecuencia hemos señalado que China puede ser un cisne negro a la vista, por muchos motivos, y uno de ellos es este, precisamente. China con sus problemas inmobiliarios también los tenemos en Occidente, en algún ramo, en algún segmento de esta industria. Enseguida te preguntamos por ello. Disculpámonos que vemos la apertura del mercado americano, Antonio. Y esos 5.000 de S&P 500 que ya están aquí en la apertura. Sí, 5.003 puntos ahora mismo en estos primeros compases de la negociación, en la última sesión de la semana. El S&P 500 se está repuntando, pero mínimamente un 0,09%. El Dow Jones Industriales en tablas en los 38.720 puntos y el Nasdaq en los 15.835 avanza un 0,26%. Seguimos hablando con Antonio Castelo de Ebroker. Viendo, por un lado, antes apuntábamos cositas a favor de los mercados, ahora riesgos, ¿no? En la sombra. Hablábamos de China y no sé si merece la pena tener más en consideración, Antonio, los problemas de los prestamistas inmobiliarios en Estados Unidos, los que empiezan aquí a aparecer en Europa. Protagonista en los últimos días el New York Community Bancor, también un banco japonés, la Ozora Bank, también hundido estos días pasados por su exposición a préstamos inmobiliarios comerciales incobrables en territorio americano. En Europa la señal de alarma la ha dado el Deutsche Bahnbrief Bank, que en tres días ha caído casi un 13%, mientras que en Estados Unidos, pues ahí tenemos al fondo KKR también sufriendo las consecuencias del desplome de los precios de este tipo de activos, anunciando que su fondo de Real Estate Finance, un vehículo que invierte en hipotecas sobre oficinas y activos inmobiliarios del sector comercial, ha anunciado un recorte de su dividendo del 40, del 42%, fue, lo ha anunciado hace dos días. ¿Hasta qué punto estos problemas, Antonio, pueden ser suficientes para que la Reserva Federal se vea obligada a recortar tipos interesantes de tiempo? Bueno, evidentemente se ha tratado de un asunto preocupante, yo creo que es otro más que el mercado parece estar obviando, pero que desde luego está ahí, antes hablamos de China, y en China hay un problema inmobiliario importante, este problema que puede terminar afectando al sector financiero, si es que no lo está haciendo ya, y en otras áreas del mundo, pues como tú decías, esto está comenzando a hacerse patente, en Estados Unidos lo están sufriendo en el entorno del sector inmobiliario comercial, la subida de tipos, pues es evidente que con el paso de tiempo ha afectado negativamente a muchas empresas, y seguramente si se mantienen elevados, afectará a muchas más que han visto cómo se disparaban sus costes, ¿no? Y ahora pues se está trasladando a otros países y zonas, como es el caso de Japón, y también de Europa, ¿no? Y al final los bancos que son los que financian, pues son los que terminan sufriendo en sus carreras los problemas del sector inmobiliario. Yo creo que en Europa las autoridades bancarias aprendieron mucho de la crisis anterior, y afortunadamente parecen casos aislados y controlados, ¿no? No parece que los bancos europeos tengan un riesgo de mora elevado, sino que más bien está controlado, ¿no? Y en cualquier caso yo creo que, como en el mercado ha calado la idea de que los tipos de interés de referencia van a comenzar a disminuir, más o menos ya, no sabemos si un poco antes del verano o un poco después del verano, pero bueno, todo el mundo ha calado la idea de que los tipos de interés van a bajar, tanto en Europa como en Estados Unidos, pues bueno, lo que en el mercado se dice, bueno, pues que los problemas están ahí, pero que no deberían de ir a más, ¿no? Yo de todas formas, como dije al principio, creo que hay que estar bastante vigilantes con este tema. Bancos con riesgos de morosidad controlados, bien cubiertas, tienen las entidades financieras, Antonio, en las posiciones de capital, y tanto que les permite, no sé si abusar con los planes de recompras de acciones propias. ¿Hay por aquí abuso? ¿Cómo puede sentar esto? Bueno, vamos a ver, estas operaciones casi siempre gustan a los inversores porque si no es verdad que mejoran todos los ratios por acción de las compañías que las realizan, estas también se han encargado de transmitir el beneficio, entre comillas, que estas operaciones suponen para los accionistas, y esto al final termina marcando opinión, ¿no? A ver, nosotros pensamos que más que al accionista, más que al pequeño accionista, a quien realmente beneficiese a las compañías que las llevan a cabo, vamos a ver por qué. Primero, la recompra sistemática de acciones permite defender o apoyar el precio de la acción en el mercado en momentos de debilidad. La recompra de acciones suele mandar un mensaje positivo al mercado al indicar que la compañía considera que sus acciones están baratas y de alguna manera pues están dedicando unas cantidades importantes de dinero a comprar esas acciones, están manteniendo de alguna forma artificialmente el precio, ¿no? A ver, la segunda, es verdad que una compañía al comprar acciones propias y amortizarlas, reduce su número total y mejoran todos los ratos por acción, el beneficio por acción básicamente es el más evidente, ¿no? Por lo que la acción resulta visualmente más barata en términos de múltiplos, algo muy evidente, como te decía, en conceptos como el beneficio por acción o el dividendo por acción. Sin embargo, el incremento del beneficio por acción observado como consecuencia de estos programas no se debe a que aumente realmente el beneficio neto global de la compañía, que va a seguir siendo el mismo, sino que simplemente ese beneficio se divide por un menor número de acciones, ¿no? Y en tercer lugar, vemos que este tipo de operaciones vienen muy bien a los accionistas de control, que son los que realmente mandan a las compañías y esto les ayuda también a mantener su control, ya que mientras que el número de acciones que ellos poseen se va a mantener igual, o las compras se realizan en el mercado sobre el free float, sobre las cantidades que tienen los accionistas más pequeños, los minoritarios, la reducción del número total de acciones permite que aumente su participación porcentual en la compañía sin necesidad de invertir más dinero propio, ¿no? O sea, lo que están haciendo con esto es reducir el free float y la liquidez de la compañía que realiza estas operaciones, ¿no? Y luego también, por último, pues se podría decir que el dinero invertido en acciones propias, pues es un dinero que no se está dedicando a inversión, en desarrollar estrategia, el propio negocio de la compañía en futuro, lo que puede hacer que este, en algún momento, se resienta, ¿no? Por tanto, diríamos que circunstancialmente estas operaciones no están mal, cuando se hacen muy de vez en cuando, pero si se hacen sistemáticamente, pues efectivamente, como tú decías, quizás dejaría de gustarnos. Hoy no te preguntamos por Bolsa Española, que vamos apretados de tiempo a la cosa más tranquilita en el mercado nacional. Antonio Castelo, de Ibroker, tranquilo, te deseamos el fin de semana. Aprovechadlo. Muchas gracias y un abrazo para vosotros. Buen fin de semana. Chao. 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 Chao.